Ahora mira hacia arriba, mirando hacia arriba como si quisieras ver tus cejas, manteniendo tus ojos arriba, respira profundamente, sigue mirando hacia arriba tus cejas, y exhala. Sigue mirando hacia arriba tus cejas, respira profundamente, sigue mirando hacia arriba tus cejas, y exhala. Y una última vez sigue mirando hacia arriba tus cejas, respira profundamente, y cada vez que parpadeas estás entrando en hipnosis, y cuando exhalas, cierra los párpados, ciérralos firmemente. Cuando se cierran tus párpados, cada músculo, cada nervio, en tu cara, en tus ojos, se están relajando. Tus ojos pesan muchísimo, tus ojos están completamente, firmemente cerradas, pegadas con pegamento, tan cerradas que no las quieres abrir, pegadas, cerradas. Y ahora puedes olvidarte completamente de tus ojos, relaja tu cabeza, relaja tu frente, relaja tus mofletes, relaja tu boca y tu lengua, relaja tu cuello, relaja tus brazos, relaja tus brazos, relaja tus dedos, deja que los músculos se aflojen por completo, relaja tus piernas, y notas todos tus músculos se relajan por completo. Y ahora voy a contar de 10 a 1, y con cada número que cuento, tú estás entrando en un estado más profundo de tu subconciencia. Con cada paso y con cada número, entrarás más profundo a tu subconciencia. Das el paso 10, y cada nervio, cada músculo en tu cuerpo, se están relajando y desahogando, y vas más profundo. Das el paso 9, y cada ruido que escuches a tu alrededor, te hace ir más profundo, más profundo. Estás dando el paso 8, y ves el número 8 enfrente tuya claramente, y esto te profundiza más profundo, más profundo. Ahora das el paso 7, y con cada número que escuches, vas mucho más profundo, más profundo, entrando en hipnosis. Das el paso 6, y ves el número 6 claramente, enfrente tuya a medida de que tú te profundizas, más profundo, más profundo. Das el paso 5, y ves el paso 5, y 4 fluyendo aún más profundo, más profundo. Das el paso 3, y ves el número 3 enfrente tuya, a medida de que vas más profundo, más profundo, más profundo. das el paso 2 viendo el número 2 en frente tuya y cada nervio cada músculo en tu cara en tu cuerpo se está aflojando y relajando y vas más profundo das el último paso y estás entrando accesando yendo, fluyendo dentro de tu subconciencia más profundo más profundo y cada vez cuando digo las palabras más profundo irás 100 veces más profundo más profundo más profundo más profundo profundizando y ahora notas y sientes una energía alrededor tuya esto es la entrada la puerta de tu subconciencia y ahora tú mismo en este momento presente estás fluyendo entrando accesando yendo con fluidez dentro de tu subconciencia y has llegado ya el entendimiento el entendimiento es poder y tú has entendido y aceptado con toda tu alma que te mereces el mundo y más que tú eres un imán poderoso que atrae dinero porque el dinero te quiere quiere estar a tu lado tú atraes éxito tú atraes riqueza porque dinero es una energía es sólo una frecuencia y tú estás en esta frecuencia permanentemente has aceptado con todo tu alma que tú te mereces el mundo y más que tú eres más que suficiente exactamente como eres eres una persona tan fuerte tan amada tan querida tan apoyada tan preciosa con tantos talentos tú en este momento estás atrayendo más dinero muchísimo más dinero y notas que tienes más trabajo que te pagan mucho mejor y encuentras dinero por todos los lados porque tú eres un imán que atrae dinero todos los días sin falta en el momento que te despiertes por la mañana te sientes aliviado seguro feliz protegido rico con una sensación de alivio por fin puedes respirar por fin puedes relajarte porque sabes que el universo siempre te apoya siempre te escucha y tú sabes que tus pensamientos crean tu realidad y por esa razón solo tienes pensamientos poderosos positivos que te cambian la vida y notas como piensas diferente del dinero porque el dinero te quiere siempre quiere estar a tu lado siempre quiere estar cerca de ti siempre quiere estar en tu cuenta bancaria en tu cartera el dinero te quiere y está cerca de ti se siente seguro a tu lado y dentro de tu subconciencia estás escuchando mi voz y mi voz te hace atraer mucho más dinero y cada vez que escuches esta grabación verás una cuerda fina dorada en frente tuya la ves ahora mismo esta cuerda representa tus nuevas creencias tu nuevo entendimiento de que tú eres un imán dorado que atrae dinero todos los días porque tú estás en la frecuencia de dinero de éxito de riqueza y cada vez que escuches esta grabación notas que esta cuerda dorada se está poniendo más gruesa más firmemente grabada en tu subconciencia tú tienes una sabiduría increíblemente poderosa y cada día estás aprendiendo más y más y notas cómo se han cambiado tus pensamientos que tienen que ver con el dinero porque tú sabes que el dinero te apoya el dinero te quiere y cada vez que escuches esta grabación estás firmemente cambiando tu subconciencia y atrayendo más dinero fácilmente cada vez que escuches esta grabación tú estás en la frecuencia del dinero de la riqueza y ahora ves en frente tuya una luz dorada que viene directamente del universo tiene una forma preciosa el color dorado parece que tiene diamantes dentro esta luz es pura divina curada viene directamente del universo esta energía esta luz dorada está entrando directamente en tu cabeza bajando directamente a tu corazón cubriendo tu corazón y creando un imán poderoso que atrae dinero todos los días este imán es el más poderoso que existe en todo el mundo y tú lo llevas dentro de tu corazón tú estás en este momento presente atrayendo más dinero muchísimo más dinero más riqueza estás cambiando tu vida drásticamente fácilmente ligeramente porque tú atraes dinero fácilmente el dinero te quiere y ahora verás en frente tuya a ti mismo en frente de un cajero automático ahora sacas tu tarjeta bancaria y la metes dentro del cajero pon tu pin y ahora aprieta el botón de ingresos mira tu cuenta bancaria ahora en frente tuya ves un número un saldo increíblemente alto no te lo puedes creer porque es tan alto con tanto dinero y es tu cuenta tú puedes ver tu nombre tu apellido tu número tu Iván el nombre de tu banco esto es tu realidad otra vez míralo otra vez mira esta cantidad enorme esto es tu dinero en tu cuenta tú tú estás tú estás atrayendo esta realidad con tu imán dorrado en frente tuya ves esta realidad quédate en este momento tan precioso tan aliviante ahora mira otra vez al número enorme esta cantidad gigante en tu cuenta el dinero fluye hacia ti y se queda contigo tú en este momento estás atrayendo más dinero muchísimo más dinero y notas que tienes más trabajo que te pagan mejor encuentras dinero por todos los lados en el suelo en el coche en la calle porque tú eres un imán poderoso fuerte que atrae dinero todos los días seguidos en el momento que te despiertes por la mañana cuando te despiertes te sientes aliviado tan seguro protegido feliz animado rico con una sensación de alivio por fin puedes relajarte por fin puedes respirar porque sabes que el universo siempre te apoya siempre te escucha y tú sabes que tus pensamientos crean tu realidad y por esa razón solo tienes pensamientos poderosos positivos que te cambian la vida drásticamente y notas como piensas diferente del dinero porque el dinero te quiere siempre quiere estar a tu lado siempre quiere estar y quedarse a tu lado quiere estar cerca de ti en tu cuenta bancaria en tu cartera el dinero te quiere tú eres el imán más poderoso del mundo y cada vez que escuches mi voz mi voz se transforma a la tuya tú eres el creador de tu vida de tu realidad eres el imán más poderoso del mundo eres un imán dorado que atrae dinero con tanta facilidad todos los días fácilmente el dinero te quiere quiere quedarse contigo tú siempre estarás en la frecuencia del dinero para el resto de tu vida y ahora quiero que te veas otra vez en frente del cajero mete tu tarjeta bancaria dentro del cajero pon tu pin y ahora quiero que saques dinero aprieta el botón ahora quiero que saques cinco mil euros pon cinco cero 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 ahora notas que la máquina está haciendo este ruido y tú conoces este ruido cuando sale dinero está procesando el dinero y ahora se abre la máquina y sale cinco mil euros ves los billetes de cincuenta el color que tienen de cien de veinte tantos diferentes colores parece un arco iris de colores y este dinero es tuyo fácilmente has podido sacar dinero de tu cuenta porque tú atraes dinero todos los días esto es tu realidad estás atrayendo esta realidad en este momento presente mira el dinero en tus manos tócalo huélelo cómo se siente tan guay tener tantos billetes en tus manos quédate en este momento aguanta el dinero porque es tuyo y ahora contaré de cinco a uno con cinco y cuatro notas tu alrededor y te pones más consciente con tres y dos respira profundamente con uno exhala y abre tus ojos tan preciosos y así değil y y y y y y y y Gracias.